¡Suscríbete al canal! ¿Es empate o no? Ya veremos si es empate o no ¿Cuántos congelarán el puente? ¿Cuántos no? ¿Quién ha sido el que ha hecho ese pedazo de ruido que me ha hecho destaponar los oídos? Están en modo Too Fast Too Furious por aquí Ah, vale. ¿Con la aspiradora? No sé, pero están acelerando algo y no os llevo a saber qué es No me fastidies que son listos, son por encima de ellos Parece eh Parece bastante, que son bastante inteligentes Me cago en mi puta vida el WT Si hay un S75 hay un par de gilipollas a los nuestros intentando cruzar Como siempre Este mapa sin artillería nunca debería existir, es que no hay forma de... Y la gente hace mucho jolo en otros mapas pero en este nunca, no sé por qué Porque este mapa es muy desnipeo Y la otra S75 va a cruzar, cuidado Un balcón a cada lado y nada Lo sabía, es que como lo sabía Estaba segurísimo de que había ahí un S100 Está todo pintado, o sea, aquí solo hay un S100 eh Vale, pues vamos a por él entonces O no Es que es un S100 Ya, y que quieres hacer, vamos o no vamos Tú dices eh Espérate, espérate, que no sé si el IS-8 me va a ver o no WT manco Manguísimo He tirado un IS-8 Ese trackeo guapo Le ha rebotado al 1390 Qué buena Bueno, pues ahora cuando carguemos, vamos Es que hemos perdido un 9, un 9, los dos 9 que empujaron, de puta madre Lo que vamos a tener es que ir a por él ¿Quieres ir a por el S100 o no? Es que luego hay que defender aquí eh Claro, es que habría que ir y quitárselo de encima Pero es que es un S100 y uno de nosotros se va a comer una de 700 fijo Bueno, pues entonces pasamos de él Cuando él quiera venir que venga Está ahí, no molesto tampoco Pero tampoco sería esa la idea Pero S100 que hace? Allí al fondo a comerlas ¿Qué hace nuestro S100? Bah Bien, tenemos que tener algún retardito cruzando el puto río y el puto puente y la puta mierda Adiós Pues ni peo, puta Cible verrouillé On a perdu la cible ¿Qué me está funcionando la bombilla o qué? El S100, si se hubiera quedado en la piedra como está haciendo el suyo, pero no No Es un T49 ahí eh Lo sé, por eso quiero volver de aquí ¿Qué me ha pegado? Me ha pegado un 12T No le has metido ninguna, bestia, ¿en qué tenéis? Solo le he disparado una vez eh No Lo que no llego a entender exactamente es porque... Ahora no puedo huir de aquí No, no puedes moverte de ahí Ha muerto el T49 por lo menos, sí Eh Es que no sabía que el T49 estaría ahí Me pido Estoy Estuviendo Policianica Hola Je 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 Para que salga de aquí, me tengo que cargar al Ares 100 Para poder salir de aquí Lo que no entiendo exactamente es estos señores Que están en el limbo Ay, mi madre Va por mí, va por mí, pasa del 34, va por mí Estamos recargando Oh, Dios Te ha rebotado ¿Qué me estás contando, tío? Me ha quedado una bala Ahí está Vale, salgo de aquí El 12T está snipeando, Dub Y un 12T con un cañón de 12T me ha traqueado Hay un T-34, un IS-7 aquí Falló la última Por lo menos le he hecho el lío al Ares 100 Y solo me he comido una suya Y el otro Ares 100 aquí ha empujado y ha tragado Ahí está Eso es mucha vida que hemos quitado Voy a ver si me ve No me lo he pasado, eh Uff Hostia, se hunde, se hunde, se hunde A ver, se hundió ¿Quién? IS-4 Es buena Ese Ay Toma por culo por pusear, imbécil Voy a recargar Y el FOG está a nada Las siguientes que me quedan ya son de oro, eh ¿Ya? ¿Pero cuántos tiros has pegado? Muchos Muchos A mi aún me quedan 14 de oro Hola Un 12T a un T-34 T-5 Y yo estoy cargando, me quedan 20 segundos Cuando se ponga de lado le descargo Una ¿Te ha visto? ¿Está ahí en pelotón o está ahí cuando hago... Eh, estamos en pelotón Eh, estamos en pelotón A, y... Uff, ahhh Qué pasa, qué... Ha rebotado Le he rebotado y la mía se la he metido en la cúpula Me da que voy a cruzar otra vez Fíjate, es que son 6 minutos No por normal Enjoy Gold Haciendo amigos Qué buena Me tira por el IS-7, vamos Vuelvo Espera, espera, ¿Cuánto está el IS-7? A nada, a 2, 3 ¡Hijoputa el foco! Entonces podéis, ¿no? Es que yo tengo una cuenta pendiente Tengo una cuenta pendiente con el 12-T Ah, bueno, pues vale No, ya la han matado Vale, me voy a tirar por eso Poder, el C-DC, cómo está tragando El 12-T es nipeando Es que, ¿por qué te crees que es un 65 con ese carro? Este No te mueras Que tenemos un hermano de armas guapo No creo que me muere No creo que me muere No creo que me muere Salió bastante bien Salió mejor de lo que podía haber salido Al 12-T le hice Al 12-T le hice Motor, oruga y torreta Todo destruido O sea, fuera de combate por completo Como te has puesto, Edu Bueno, ha sido interesante esta partida Gracias por ver el video